Desde la ciudad donde los famosos sacan sus trapitos al sol Hollywood California llega Noches con Platanito Y hoy nos ocupa el antagonista de Dueños del Paraíso Juan Pablo Llano Y para platicarnos de la polémica separación de las labanderas, Carla Luna Y en la parte musical llegan los Tucanes de Tijuana Y ya llegó el plátano que te abrocha de principio a fin Pero el buen humor, con ustedes, Platanito Show Muchísimas gracias Los quiero mucho, público, son mi vida, muchas gracias Fíjense que vengo bien feliz porque me acabo de encontrar a mi exnovia Y me dio muchísimo gusto verla Sí, de verla pero con un homo feo que Villalpando Oigan, pero les voy a confesar algo Fíjense que hace seis meses que terminé con mi novia Y mi casa está hecho un desastre Todo está tirado, todo está sucio, la cama descendida La ropa está por todos lados ¿Tan deprimido estás? No, lo que pasa es que mi exviaja era la housekeeper de la casa No, pero fíjense que una vez una novia y yo terminamos por un ex Sí, es que los ex son como las mesitas de centro Solo están ahí para estorbar No, oye, les voy a contar, estaba con mi novia en el cine Y de pronto le suena el teléfono Y no contestó No, no contestó y le digo ¿Quién es? Y que me dice Raúl Le digo ¿Qué Raúl? Y que me dice Mi exnovio es que me quiere ver pero como amigos Y que le digo No, no te quiere ver como amigos Lo que quiere es darte para tus tunas Y que me dice ¿Y tú cómo lo sabes? Digo Porque yo para eso le hablo a mis ex ¡Ah! ¡Qué cariño! No, no, no Y no aplaudan porque Déjenme decirles que las que no se pueden olvidar tan fácil Son las exesposas ¿A poco no? No, nunca El otro día iba yo caminando por la playa Iba ahí con música de que voy caminando por la playa Ahí vamos Espérame, corta ¿Tú esa música pones cuando vas a la playa? Nunca voy a ir contigo a la playa Imagínate Qué flojera Bueno, de repente que vemos a un hombre borracho tirado ahí en la arena Y que me dice mi esposa Mira, ese hombre fue mi novio hace 10 años Y desde que lo dejé No ha dejado de beber Y que le digo Nunca había visto festejar a alguien tanto tiempo 10 años festejando No, en serio les voy a contar que por meterme con muchas mujeres Pesqué una fuerte infección el otro día Imagínense Entonces fui a ver un doctor especialista Y me mandó unas inyecciones Y esa noche Recuerdo que yo tenía que ir con mi novia Bueno, me iba a presentar a sus papás Imagínense nada más Y ya estaba yo en la sala ahí muy cómodo con mi novia Y de repente que bajan sus papás para conocerme Y en ese momento Mi novia se convirtió en mi exnovia Ay, ¿por qué terminaste con ella? Porque su papá era el doctor que me inyectó Imagínense No, pero fíjense que la que sí extraño muchísimo Es a mi novia Bueno, a mi exnovia de la high school ¿Ah, sí? Sí, yo la quise muchísimo y la dejé de ver, güey ¿Por qué? Diario la veía besándose con un hombre diferente Imagínense Bueno, aparte iba al cine Y ahí en el cine se le echaban Imagínate Ah, canijo No, hombre, era bien fácil, te lo juro ¿Y no la volviste a ver? Sí, el día de tu boda De hecho, te casaste con ella Pero mejor para olvidar a los ex Qué mejor que hacerlo divirtiéndonos y con buen humor Porque ya comienza Noches con Platanito Señores, hoy tenemos un programa bien divertido Con grandes invitados Fíjense, nos acompaña el antagonista de la telenovela Dueños del Paraíso Directamente desde Colombia viene el actor Juan Pablo Llano ¡Oh, dale! Con él vamos a estrenar Juego, Villalpando ¡Oh, dale! Sí, chuta chela ¡Ah, va a estar padrísimo! Padrísimo Lo van a jugar con modelos que se van a quitar sensualmente la ropa ¡Oh, oh, oh! Y también va a estar con nosotros mi amiga Carla Luna, la lavandera ¡Oh! ¡Oh! No, aparte va a ser una gran entrevista porque nos viene a aclarar toda la polémica que surgió de la separación de las banderas Imagínense nada más Y de su enfermedad, imagínate que está venciendo al cáncer una gran triunfadora ¡Ay, güey! Y en la música, los tucanes de Tijuana, señores ¡Oh, oh, oh! Se va a poner buenísimo, Villalpando Porque también con ellos vamos a jugar abecedados, imagínate ¡Ah, me gusta ese juego! A ver si como componen canciones, componen palabras, ¿eh? ¡Seguro! No, pero antes fíjense que a mí me gusta mucho jugar con mi público Y aparte darles muchos premios Así que nos echaremos con ellos adivinanzas ¿Qué les parece? ¡Ah, muy bien! Vamos a esto que se llama Adivina, adivinador ¡Véngase! ¡Adivina, adivinador! ¡Eh, ya estoy con mi adivinador, público! Bueno, aquí en Adivina, adivinador yo le voy a hacer una adivinanza a mi bello público A mi bello público, no voy a escuchar, vale A mi bello público Y si logran adivinar, pues se van a ganar un premio ¡Muy bien! ¡Ok! ¡¿Quién dice yo?! ¡Este! ¡Está bien emocionado! ¡Ay, güey! ¡Bienvenido, compadre! ¡Su nombre! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¿De telemicrófono de dónde eres, Rich? ¡Del Monte! ¿Del Monte? ¡Del Monte! ¡Del Monte! ¡Del Monte! ¡Del Monte! ¡Un cerro! ¡Ok! Pon atención, güey A ver, a ver A ver De noche llegan sin ser invitadas Ellas están perdidas Pero no están extraviadas ¡Ay! ¡Mi mamá! ¡No, tu mamá! ¡No, güey! ¡No, güey! De noche llegan sin ser invitadas De día están perdidas Pero no están extraviadas ¡Las hermanas de mi mamá! ¡No, güey! ¡Las hermanas de mi mamá! ¡Las estrellas, pendejo! ¡Ay! ¡No manches, güey! Pero de premio te voy a dar algo Para que las mujeres te pelen ¡Ah, sí! ¡Ah, güey! Con esto te van a pelar mujeres Y hasta hombres ¡Las hermosas mujeres! ¡Gracias, comadrito! ¡¿Quién dice yo?! ¡Esta jovencita! ¡Véngase para acá! Antes de que se nos vaya, señora ¿Su nombre? Ana Ana, bienvenida, Ana ¿De dónde es usted, Ana? Yo soy del Salvador ¡Del Salvador! ¡Besos a toda la gente Que nos ve en El Salvador! Mándales besos Que nos están viendo en El Salvador Bye, bye Bye, bye No, hola Hola Y bye, bye Les dice Ok, ¿estás lista? Sí Ok, Ana, dice De ellos tengo un par Los quieres agarrar Pero primero los tienes que probar Si te los quieres llevar Tendrás que pagar ¿Los zapatos? ¡Sí! ¡Perfecto, Ana de El Salvador! Te ganas un iPod Software Con mucho cariño De parte de Noches Con platanito Un beso y un abrazo ¡Muchísimas gracias! Gracias, doña Ana La quiero mucho Gracias Ay, suerte Descanse en paz ¡Otra! ¡Otra mujer! Mi comadre De chamarra de piel De plástico Gracias Ay, gracias Bienvenida Ay, ¿cuál es? Ay, no Ya iba a entrevistar A tus amigas Tu nombre Y de dónde vienes María de Anaheim María de Anaheim Ok, María Ahí se va En verano Barbudo En otoño Desnudo Pero siempre Está bien duro El elote El elote No, que el elote No Era el árbol Ay, pero te vamos a regalar Algo para que ya no te las abran en la noche Ay, ¿qué? Ey Mira, para que ya no te abran las puertas de tu casa Tiene una cadena y su candado Muchas gracias Gracias Amigos, esto fue Adivina Adivinador Y sigan con nosotros Porque regresamos con el antagonista de Dueños del Paraíso Juan Pablo Llano Aquí en Noches con Platanito ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Buena vida Que me trajo a donde estás Y tu aroma Ya estamos de rezo aquí en Noches con Platanito Y mi siguiente invitado Villalpando es un actorazo Es el antagonista en Dueños del Paraíso Juan Pablo Llano Bienvenido 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 Juan Pablo Bienvenido Hola Bienvenido Gracias Juan Pablo Llano en Noches con Platanito Gracias, bienvenido Juan Pablo Gracias Oye, oye Juan Pablo Qué padre que estés aquí en el programa Noches con Platanito Y bueno, ahorita estás en un excelente momento en tu carrera Siendo el antagonista de una novela tan importante Pero, pero, ¿tú cómo empiezas a ser actor? Porque tú, tú no eras actor No, yo no No, mira Todo empieza unos cuantos años atrás Cuando estaba en la universidad estudiando publicidad Esa es mi carrera ¿Publicidad? Soy publicista Soy graduado de publicidad en la Pontificia Bolivariana en Colombia, en Medellín Estaba estudiando ahí y me enamoré de una niña que se llama Catalina Gómez Tu esposa Mi esposa ¡Ay, güey! Y entonces ella un día se le ocurre decirme que me va a poner a modelar Yo le digo que no, que no me interesa, que muchas gracias, que eso no es para mí Pero ella se empeña en eso, me toma una foto, se la lleva a una agencia Me llaman, me dicen cuánto me va a pagar Y yo, entrale, me van a pagar muy bien, soy modelo Ni en publicidad voy a ganar eso No, no podía, no, no Entonces empezó como ahí el cuento Y ya más adelante, un día en un comercial donde tenía que actuar más de la cuenta De lo que normalmente actúa un modelo Digo, esto me gusta Y ya me lancé a actuar, a hacer la primera novela que fue hace ya 12 años Que se llamó El auténtico Rodrigo Leal El auténtico Rodrigo Y ahí empezó Oye, y Catalina nunca se arrepintió de haberte dado ese consejo Porque ahora que besas a tantas actrices hermosas ¿No hay celos entre ustedes? Para nada, ella es la que más me apoya De hecho me dice, cuando veo escenas en las que no la convence mucho el beso Me dice, ay, ¿qué estás haciendo? Estás besando de mentiras A mí me besas así y te vas A mí me tienes que besar bien Besa bien ¿A dónde se consiguen esas esposas? No sé que la mía Me sacó Me arma cada pancho Me la gané Oye, fíjate que ahí en El Paraíso Desde el primer capítulo Le vienes a cambiar la vida totalmente a Anastasia ¿No? Sí ¿Por qué estás tan obsesionado con... Bueno, no tú, Ignacio ¿Por qué estás tan obsesionado con Anastasia? Cuando quise construir el papel, el personaje de Ignacio Elizondo Empecé como a documentarme, a ver videos, entrevistas Y me encontré la entrevista de un sicario de mi ciudad El tipo decía lo siguiente Una, yo soy un ángel enviado por Dios para enviar al infierno a todos esos malditos que están poniéndole problema a la gente en la tierra Segundo, soy un solucionador de problemas Usted tiene un problema, yo se lo soluciono Si ese de la esquina es su problema, yo le quito su problema ¿A costa de qué? A costa de lo que sea Entonces, cuando llego y recibo el guión, pues ahí está plasmado Él le soluciona los problemas a Leandro Quesada A su patrón, que es varón, un actorazo, un gran compañero Entonces, la misión de Ignacio es acabar con el cartel de Anastasia Que era el cartel de su esposo, de Nataniel Cardona Se lo lleva, ya sabemos que fue Anastasia Y él, pues obviamente se obsesiona con Anastasia porque le quita el muñeco Le quita el muerto y tiene que acabar con ella Y tiene que acabar con ella, además es hermosa Y pues se convierte en su obsesión Tiene que destruirla, como sea Es su misión Y hasta que no lo haga, no va a quedar contento ¿Tú en la vida real, Juan Pablo, te identificas con este personaje? Para nada Para nada, para nada Yo hago lo que sea sin dañar a nadie Que no haya daños colaterales Entonces, es como mi forma de ver la vida Todo lo consigo con disciplina Si quiero conseguir una meta, pues lo hago por medio de la disciplina Por el trabajo Y que en medio de ese camino, pues yo no vaya a afectar absolutamente a nadie Oye, Juan Pablo, dime algo Tú has vivido las consecuencias del narcotráfico en Colombia, ¿no? Y es algo que a ti te lastima Y aparte lo viviste Crecí en esa época de la guerra dura del narcotráfico en Colombia En una ciudad que fue muy afectada, como es Medellín De pequeño crecí oyendo las bombas que ponía este ser Monstruoso que era Pablo Escobar Estudié en el mismo colegio que estudió el hijo de Pablo Escobar ¿Ibas en el mismo colegio de uno de sus hijos? Sí, estuve en el mismo colegio ¿Y cómo era convivir? ¿Lo conociste físicamente? ¿Sabías quién era el hijo? Sí, conocía a Juan Pablo Juan Pablo era un compañero más Pero era esto de ver que llegaran los escoltas al colegio Ver cómo era la salida Nadie le hacía bullying Hazle Oye, y adentro Te encontrabas un Ignacio Lizón de pronto que lo estaba defendiendo, ¿no? No, no, no No, él era un compañero más y todo esto Pero bueno, empezó todo este problema de ya su padre es declarado una persona no grata La guerra Aparte de eso, aparte de que Juan Pablo estudiara en el colegio no importa Era lo que estaba ocurriendo en nuestra ciudad y en nuestro país de cuenta del narcotráfico Y fue ver caer mucha gente inocente en una guerra sin sentido Por la obsesión del poder y tantas cosas Sí marcó mucho mi vida Sí conocí personajes nefastos como Ignacio Lizondo Desde pequeño uno los veía en las noticias, en la misma calle Esa gente se volvió una moda ser el malandro Porque era el poder Los veías en las motos, en cualquier parte de la ciudad Todos querían ser así, todos los chavitos que eran... Un momento en que eso empezó a contaminar Pero ahora es una ciudad maravillosa, hermosa En la que uno va y se enamora Y yo después de mucho tiempo de estar por fuera regresé y me reenamoré de mi ciudad Está maravillosa Un aplauso fuerte para toda la gente colombiana que sacó adelante ese país Oye, ¿tú qué sabes reconocer el talento y algunas otras cosas de las mujeres? Pues fíjate que quiero preguntarte ¿Qué tan bueno eres para reconocer los traseros de las mujeres? ¿Está bien? ¿Se da una pruebita? Vámosle, vámosle Vamos a esto que se llama Tanga Style Bueno Juan Pablo, pues a continuación vamos a ver aquí en Tanga Style ¿Qué tan bueno eres para identificar las tangas de las famosas? Vamos a ver cómo me va Ok, y vamos a empezar con la primera Pon mucha atención Juan Pablo ¿De quién es esa tanga? ¿De J-Lo, de Amber Rose o Kim Kardashian? Amber Rose Vamos a ver ¡No! Pero si hace poco salió una foto de ella y no eran esas No, vamos con la que sigue Mira, ahí está fácil Lady Gaga, Madonna o Gwen Stefani Esa es Madonna ¿Madonna? No, no, no No por los tatuajes Por el tatuaje Sí tiene buena memoria Sí, eh Vela, está cachetona Lady Gaga Lady Gaga, vamos a ver si es Lady Gaga Y... ¡Sí! Perfecto Conocedor Bien Ok, vamos con la que sigue Juan Pablo Mucha atención, eh Megan Fox Katy Perry O Mila Cones No es Katy Perry No es Katy Perry Ahora le hago No es seguro Dice que la conozco perfecto Creo que es Mayla Mayla Vamos a ver si es cierto Mayla Y... ¡Sí! ¡Bien! ¡Qué buen ojo! ¿Cómo la reconociste? No, ni te cuento Ni te cuento Ok, la siguiente Es un caballero Es un caballero, eh Sí Uy, Jessica Alba Rihanna Jessica Alba Michelle Jessica Alba Sí Ya, así Ya, luego, luego Así la soltó Sí Vamos a ver quién es ¡Ah, Rihanna! Pues un fuerte aplauso Gracias Lo hiciste muy bien La verdad Lo hiciste muy bien Ahí, me platiné Oye, y para seguir jugando Y ver unos cuerpazos Te voy a invitar a estrenar un juego ¿Cómo ves? Ah, voy a tener el honor De estrenar Entonces, vamos Y vamos a ver unos cuerpazos también Nos vamos a echar un chutachela Al regresar aquí En Noches con Platanito ¡Ay, güey! Y ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito Y seguimos con mi amigo Juan Pablo de Llano Y estamos listos para estrenar esto que se llama Chutachela Villalpando, explícanos este nuevo juego Es muy sencillo, el chiste de este juego Es meter con el pie el balón En alguno de esos vasotes que tienen cerveza Para hacer que su contrincante se tome un shot de tequila Y su porrista se quite una prenda de ropa Aquel que sea el que meta tres balones Será el ganador ¿Listos? Listo ¿Qué les parece si empezamos con Juan Pablo? Venga, Juan Pablo Su primer shot Ahí se prepara Juan Pablo para chutar ¡Chuta! ¡Se fue! Ese balón se perdió Es el turno de Platanito Con sus zapatotes Se prepara Platanito, Platanito Le dio y anda cerca Nuevamente Juan Pablo Va a tirar ese balonazo ¡Sí! ¡Sí! El primer shot de tequila para Platanito Salud Venga Hasta el fondo Y ahora su linda modelo Se va a quitar una prenda de ropa ¡Quema! ¡Sí! ¿Qué tal? Está bien, guapa Todo para ti ¡Quítale todo, Juan Pablo! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a cambiar de lado Se me hace que Platanito se quita el zapato ¡Sí, señores! ¡Fuera zapatos! ¡Se pasó de tueste! Perdón Perdón por el olor Juan Pablo se está quejando del olor a queso ¡Sí! ¡Sí! ¡Dos! Venga el segundo shot de tequila Que se toma Platanito Aquí observando a su modelo Mientras Se toma su tequila ¡Ya se lo tomó y ahora! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Ay, Dios! ¡Qué bonito! ¡No te vas a salvar, eh! ¡Eres nuestro ídolo, Juan Pablo! ¡Ahí se prepara Platanito! ¡Ahí se prepara Platanito! ¡Ándele! ¿Qué modo, compadre? ¿Cómo? ¡Salud! ¡Salud! ¡Ah, papá! ¡Eso! ¡Hasta el voto! ¡Sin cara! ¡Sin cara! ¡Sin cara! ¡Sin cara! ¡Toda! ¡Toda! ¡Esa cosita va para afuera! ¡Mira nada más! ¿Qué te estás fijando ahí? ¡Platanito! 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 ¡Muy bien! ¡Plátano! Y mientras Platanito se pone ¡Dos a uno se pone el marcador! ¡Es el turno de Juan Pablo! ¡Está reñido, eh! ¡Sí! ¡Parecía que la metía! ¡Pero ni la puntita entró! ¡Ahí va otra vez el soltanto! ¡Entró soltanto, señor! ¡La vamos a dar por buenas! ¡Sí, sí, sí! ¡No vale! ¡Sí, se la damos por buenas! ¡No se bunde! ¡La damos por buenas! ¡Se va a fermentar más la cerveza! Así que entonces Juan Pablo se tiene que tomar un shot de tequila Mientras que su linda modelo se quita una prenda de ropa ¡Venga! ¡Ándale, reina! ¡A quitarse fuera! ¡Ay! ¡Chiquita, cuando eras de mía! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Mira! ¡Oh, sí, eh! ¡Mamacía! ¡Aquita dice el público! ¡Sí, ay! ¡Y es el turno de Juan Pablo! ¡Vamos! ¡Dos a dos! ¡El primero que meta un balón va a ser el ganador! ¡Ay! ¡Nomás se espantó! ¡Chueco salió el tiro! ¡Mira! ¿Qué, qué? ¿Ya lo distrajo Platanito? ¡Ay! ¡Ni haciendo trampas! ¡Sí! ¡Señores! ¡Ganó! ¡La metió Juan Pablo! ¿No hizo trampa? ¡No! ¡Fue legal el tiro! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Oh, perfecto! ¡Venga, su shot de tequila! ¡Adentro! ¡Ah! ¡Y ahora sí, todo mundo a observar cómo se quitan la prenda! ¡Ay! ¡No! ¡Hermosa! ¡Definitivamente, el ganador es Juan Pablo! ¡Gracias, gracias! Amigos, esto fue Chuta Chela. Muchísimas gracias a Juan Pablo Llano. Juan Pablo, gracias por haber estado en Noches con Platanito. Esta es tu casa. Y amigos, sigan con nosotros porque regresamos a platicar con la lavandera Carla Luna acerca de toda la polémica separación de las lavanderas. Aquí, en Noches con Platanito. ¡Ahí voy! Amigos, ya estamos en eso aquí en Noches con Platanito. Ahora ha llegado el momento, híjole, presentarles a una mujer. Yo creo que es una de las mejores comediantes mexicanas, imagínate nada más. Ellas durante ocho años fueron las mejores comediantes, imagínate, una gran gira en la República Mexicana, en los Estados Unidos. Ella formó parte de las lavanderas y hoy está aquí mi gran amiga, Carla Luna. ¡Bienvenida a Carla Luna! ¡Saluda con sentida! Carla Luna, la lavandera, ¡bienvenida a Carla Luna! ¡Muchísimas gracias! Carla, ¿cómo estás? Carla, antes que nada, ¿cómo estás, Carla, de salud? ¿Cómo va tu problema con el cáncer? Vamos ahí peleando, sigo peleando. Todavía no me dan mi carta de que ya estoy sana, que ya estoy curada de este problema, pero sigo echándole muchísimas ganas con mis quimioterapias, con mi tratamiento y con mi mente bien positiva en que voy a salir adelante de esto. Oye, Carla, para la gente que no reconoce a Carla Luna, ahorita dice, ¿cuál de las dos será la lavandera? Aquí hay una fotografía. Ahí estoy. Esta es la fotografía, la de pelo negro es la que eres tú, ¿verdad, Carla Luna? Exactamente. Llegamos a ser las mejores amigas, Carla. Sí, llegamos a ser las mejores amigas. Ya teníamos de conocernos antes de lavanderas unos años más. Las amigas fueron alrededor de 12 años de amistad, pero en sí una amistad que fue una hermandad fue hasta el momento de lavanderas. Que empezaron a ser una misma persona. Era mi confidente, era mi amiga, era mi hermana. Esa persona que dices, esta va a ser mi amiga hasta mi vejez. Yo así lo pensaba. Aparte, Carla Panina estaba casada con Oscar Burgos y tú estabas casada con... Con Américo. Con Américo. Y de repente, Carla, cuando nace tu bebé es cuando te detectan la enfermedad del cáncer, ¿no? La primera vez, exactamente. La primera vez que pasé por el cáncer fue hace dos años y medio. Y me doy cuenta por mi bebé. Ahí fue cuando descubren los doctores que tengo cáncer. Era todavía muy buen tiempo para poder tomar tratamientos de quimioterapia, de radioterapia. Y yo, con toda esta lucha en ese momento, seguí trabajando en lavanderas. Oye, y Américo, tu esposo, tu ex marido, él estuvo contigo en esa enfermedad. Carla Panini era con la que te ibas a llorar, la que te apoyaba y la que te impulsaba para salir adelante con el cáncer, ¿no? Exactamente. De repente, pasa algo en la vida. Carla Panini se divorcia sin explicación de Oscar Burgos, el perro Guarumo. Y un día llega Carla Panini contigo, llorando, inconsolable, y dice que tiene algo que confesarse. ¿Eso fue hace cuántos años? Fue en junio del año pasado. Cuando habla conmigo, me dice, tengo que confesarte algo porque yo ya no puedo con esta situación. Y me dice, hace alrededor de cuatro años, cinco años, yo besé a tu esposo. Ah, caray. Y yo quería estar con él en algún momento y me imaginaba, si tú no estuvieras aquí, yo poder hacer una vida con él. Yo me llegué a enamorar de él. ¿Sucedió algo más en eso? No, fue todo. Es más, de hecho, él no me correspondió nunca. Él nunca me prometió nada. Ella te dijo que no había anterior relaciones sexuales, no se había acostado con tu marido. Sí, ella me dijo que había sido todo, pero bueno, había algo más oculto. Ahora, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Llegó tu ex marido, Américo, y le regala un celular a tu hermana. Sí, le regala. Un celular usado. Un celular que él tenía, que ella no utilizaba. Mi hermana se le había descompuesto, ¿sabes? Estas cosas de la tecnología. Digo, ahí tengo uno que no utilizo. Cuando va y lo activa, pues se le olvidó, como ya lo tenía mucho tiempo ahí guardado, yo creo que se le olvidó borrar unos mensajes y otros datos más. Otros datos más. Y mi hermana se da cuenta y obviamente mi hermana vivió conmigo todo lo que yo pasé con lavanderas cuando fui mucho tiempo engañada, que a mí se me decía siempre, tú estás bien loca, eres demasiado celosa, atiéndete, ve con un psicólogo, no puede ser posible que dudes de mí. Y a todo mundo se le decía que yo estaba loca y enferma de celos. Y mi hermana no pudo soportar eso y dijo, te lo tengo que decir porque no es justo que hayan estado hablando de ti toda la vida y que en realidad sí sucedió algo. Tú viviste en tu matrimonio, Carla, mucha violencia. Viviste violencia física y violencia psicológica. Y te hago esta pregunta porque estos mensajes tenían que ver con esta violencia que tú estás viviendo. Cuando empiezas a leer los mensajes, ¿qué decían los mensajes? Era una relación completamente de una pareja, por así decirlo, hasta casi un matrimonio. Era una relación así. Y a mí lo que me dolió... Entre ellos. Entre ellos, exactamente. Entre ellos dos. A mí lo que me dolió mucho de los mensajes fue el leer la otra parte de mi compañera, de la que era mi hermana, porque en unos mensajes escritos por ella le decía a él, trátala mal. No soporto ver que la trates bien. Trátala mal. ¿Cuándo te vas a divorciar? Yo ya me divorcié. Yo ya te lo demostré hace mucho. ¿Tú cuándo te vas a divorciar? No sé por qué le pidió eso, pero en realidad a mí me trataban mal. Entonces, yo no quiero imaginar que tantos años viví yo este tipo de maltrato y que haya sido por causa de que se lo pedían. Y obviamente tú, cuando sufrías esta violencia, corrías con tu amiga a platicarle. Ella te consolaba y por otro lado le estaba mandando mensajes de trátala mal. Yo no sé si estos mensajes fueron toda la vida, pero los vi, desgraciadamente los vi. Y fueron los últimos que yo leí el 31 de mayo, con fecha del 31 de mayo del año pasado, del 2014. Cuéntame el momento en el que tú llegas y lees los mensajes y tienes que enfrentar a Carla Panini y a tu esposo Américo. ¿Lo aceptó? ¿Lo negó? No, al principio no. Cuando ellos no sabían que tenía en mi poder ese teléfono y esos mensajes, yo les pregunté varias veces, me lo negaron. Ella me volvió a decir, estás mal. Siempre te dije que tú estabas mal de la cabeza, que tenías que atenderte. O sea, tú eras la que estabas mal. Me decía, sí. Y siempre te lo dije. Ya te dije que fue hace cuatro años que fueron dos besos solamente. No sé por qué sigues insistiendo. Yo cuando me dice eso, le comenté, dímelo tú. Si me lo dices ahorita, te lo prometo, te lo juro que te lo perdono. Pero necesito que tú me lo digas. Me lo negó. Y fue cuando yo saqué el teléfono, leí los mensajes y lo aceptó. Aceptó todo. Carla, ¿qué duele más? ¿La traición por parte de tu esposo o la traición de una amistad? Una amistad. ¿Te dolió? Mucho. ¿Qué pasó con Carla Luna? ¿Cómo ves la vida ahora, Carla, con todo esto? ¿Lo ves negativo? ¿Lo ves positivo? Lo veo muy positivo. Creo que después de cada cosa muy mala puede venir algo muy bueno. Creo que se vale llorar también porque ayer lo hablábamos y te decía que a veces me hago la muy fuerte y quiero ser fuerte. Sé que voy a salir de esto, pero también hay que llorarlo y también hay que sacarlo. Es algo que me duele todavía, pero que sé que va a pasar. Sé que va a pasar. Y que un día solamente va a ser un mal recuerdo y que va a dejar de doler. A ver, me cuesta a lo mejor un poquito más de trabajo confiar en las personas ahora porque si tu mejor amiga o tu hermana te llegó a hacer este tipo de traición, pues con mayor razón una persona que solamente es un conocido o que ves de vez en cuando, ¿no? Me cuesta a trabajo ya confiar un poquito más en las personas, pero quiero confiar, Platano. ¿Crees en la amistad? Quiero creer en la amistad. Sí, sí quiero creer porque no fue mi única amiga. Tengo muchos más amigos desde hace 15 años, desde hace 30 años y nos seguimos viendo. Y nos seguimos viendo con el mismo cariño y creo que no por una persona voy a juzgar a todas las que están a mi alrededor. Quiero seguir creyendo, gracias, en las personas y quiero seguir creyendo en la felicidad y en las personas. Lo único que me resta decirte y a nombre de todo el público y todos los amigos que estamos aquí, es que de verdad te admiramos, Carla. Te queremos mucho. Tienes nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestra admiración por enfrentarte a tantas cosas. En primer lugar, a tu cáncer. Se vinieron varias cosas en un momento, en un solo instante. Fueron perder a mi mejor amiga, mi casi hermana. Perder a el que fue mi pareja durante casi nueve años. Tu trabajo. Mi trabajo, mi salud también. De pronto también se viene de golpe lo de mi salud y que me digan que otra vez regresó el cáncer. Fueron quedarme sin dinero de un momento a otro también porque, bueno, el cáncer es una enfermedad que son muy costosos los tratamientos y que ya sin trabajo y con carga, bueno, fueron muchas cosas, muchas cosas en un solo mes. Pero sé que siempre después de un día nublado sale el sol nuevamente y tenemos un nuevo día para escribir una nueva historia. Entonces, el día de mañana para mí va a salir el sol, yo lo sé. No pasa nada. Es hermoso ver tu cara con esa felicidad, Carla. Qué manera de enfrentar la vida. Te quiero, te felicito y te admiro y te respeto muchísimo, Carla Luna. Yo también. Un fuerte aplauso para esta gran mujer, Carla Luna. ¡Ay, güey! Gracias. Gracias. Y gracias por la invitación. No, un placer. Gracias. Gracias, Carla Luna. Muchísimas gracias. Y amigos, prepárense porque ahí vienen los chucanes de Tijuana para jugar abecedados al regresar aquí en Nochas con Platanito. ¡Ay, güey! Amigos, ya estamos de regreso aquí en Nochas con Platanito. Y miren con quién estoy, con los chucanes de Tijuana. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nochas con Platanito nuevamente. Gracias, gracias. Como les va, muy bien, mucho éxito y mucho trabajo. Bien, prácticamente iniciando el año, apenas llevamos las primeras semanas de trabajo y muy felices iniciando la gira 2015 y gracias por la invitación. Eso es un placer y más adelante nos van a cantar. Pero bueno, como sabemos que a ustedes les gusta vivir de noche y jugar con dados, nos vamos a invitar a jugar esto que se llama ABC-Dados. Escoche una letra y responde bien, juguemos ABC-Dados. ¿Qué les parece si empezamos con el equipo de Platanito? Ok, venga. Para que les ponga la muestra. Fíjense bien, la primera categoría es cosas que encuentras en un concierto. Venga, Platanito. Timbales. Mario. Gente. Muy bien. Venga, Alfredo. Escenografías. Bien, bien. Músicos. Muy bien, Chico. Yo le voy agarrando. Espérate, Chico. Ok, público. Correcto, Alfredo. Cerveza. Muy bien, Mario. Cerveza, bien, bien. Vino. Correcto. Refrescos. Dice Chico, refrescos, exacto. Venga, la agarró. ¿Qué? Chiquititas. ¿Eh? Chiquititas. Chiquititas. Muy bien, pato de abajo. Mujeres. 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 Sola. 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 Correcto. Abajo, ese lado. Botellas. Botellas. Por fin, está entrando. A la contienda, David. Alcohol, bien. Correcto. Chico de Mario. Venga, Chito. David. Ay, perdieron eso, caramba. Tardaron en contestar más de tres segundos. Tiene que ser pata, pata, una y otra. ¿Listos? Pongan atención porque la siguiente categoría es cosas que los inspiran para hacer una canción. Una mujer. Eso, correcto. Tristeza. Tristeza. La tristeza también. Decepción. Decepción. Eh, un vato. ¿Un vato? ¿Qué es eso? Ah, bueno, un corrido. Las estrellas. Las estrellas, muy bien, Mario. Las parrandas. Las parrandas. Alegría. Alegría, Chito. La suerte. La suerte. La fiesta, la fiesta. ¡Oh! La fiesta. Y los kiwi-star. ¡Gracias! Borrachera. Borrachera, muy bien. Las cervezas. ¡Sigan ellos, sigan ellos! ¡Ya se las está regalando! ¡Las cervezas! ¡Eso! ¡Se las regaló Mario! ¡Eh! ¡No, le toca a Mario! ¡Le toca a Mario! ¡Venga, chavo! ¡Se las regala! ¡Ahora sí, les toca! ¡Ahora sí! ¡El juego! ¡Eso, Alfredo! ¡Los hijos! ¡Ah, correcto! ¡Las nachas! ¡Venga, David! ¡Los chapulines! ¡Eso! ¡Los chapulines! ¡Ahí tiene una canción de chapulín! ¡A ver, Alfredo! ¡Tomás! ¡Los caballos! ¡Sí! ¡Es una L! ¡Es una L! ¡Los caballos! ¡No, no, no, no! ¡Sí, güey! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Claro! ¡El artículo no estaba jugando! ¡No, espérense, espérense! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Que no salve! ¡No, no, no! ¡Los caballos! ¡No vale la pena! ¡Que lo dice Mario! ¡No vale la pena! ¡Los caballos! Bueno... El problema gana de ganar un problema es evitándolo. Vamos a subir los dados y vamos a hacer una cosa. El que gane esta ronda, gana el juego. ¡Sale! El que gane esta categoría, gana todo el juego. Así que pongan mucha atención. Quita la mano de ahí. Eso. Limpia la mesa. Ahí les va la categoría. Está agrediendo el señor. Nombres de ciudades o lugares donde han tocado los tucanes de Tijuana. ¡Washington! ¡Muy bien! San Luis Potosí. ¡Oklahoma! ¡Oklahoma! ¡Correcto! ¡Gerétaro! ¡Indiana! ¡No! ¡Ay! ¡Corafuato! ¡Corafuato! ¡Guliacán! ¡Villermosa! ¡Jadisco! ¡Huston! ¡Rugales! ¡Ensenada! ¡Yucatán! ¡Ellos, ellos! ¡California! ¡Dalas! ¡No! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡No se la regalen! ¡No se la regalen! ¡No se la regalen! ¡En... ¡En... ¡Rumanía! ¡Ah! ¡Ahí no ha tocado! ¡Mala respuesta! ¡Por lo tanto! ¡El equipo de Mario! ¡Es el ganador! ¡Eh! ¡Mario, Chico y David! ¡Mierda, espérate! ¡Mierda, espérate! ¡Mierda, espérate! ¡Mierda, espérate! Bueno, ya no discutan, amigos, y sigan con nosotros, porque regresar la música de los Mujeres de Tijuana, aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! ¡Por eso! ¡Mierda, espérate! Rumania Yo un día los vi en Rumania En tus sueños Bueno, yo fui a Rumania y los vi Bueno, y es el momento estelar de la noche Amigos, y este segmento es musical Es presentado por AT&T Movilizando tu mundo Ellos son los Tucanes de Tijuana Perdóname mi amor Te lo suplico No sé por qué te dije Tantas cosas Estoy de veras tan arrepentido Perdóname mi amor Soy un idiota Perdóname cariño Te lo ruego Tú sabes que te quiero Más que a nadie De todo lo que dije Nada es cierto Perdóname mi amor Por lastimarte Si tú quieres Te lo pido de rodillas Es mucho más grande Mi amor Que mi maldito orgullo Que importa que todos Critiquen y juzguen Mi vida Haría cualquier cosa Mi cielo Por un beso tuyo Perdóname mi amor Te lo suplico Te lo suplico No sé por qué te dije Tantas cosas Estoy de veras tan arrepentido Perdóname mi amor Perdóname mi amor Soy un idiota Si tú quieres Que me humille Pues me humillo Por ti soy capaz De llorarte Y rogarte mil veces No quiero la vida Ni nada Si no estás conmigo Haría cualquier cosa Cariño ¿Por qué no me dejes? Haría cualquier cosa Cariño ¿Por qué no me dejes? Haría cualquier cosa Cariño ¿Por qué no me dejes? Los tucanes de Tijuana Y amigos, por favor No olviden de meterse A la página de EstrelaTV.com Noches con Platanito Para que puedan ver Un material exclusivo Que nos tienen preparados Los tucanes de Tijuana ¡Ay, güey! Gracias, muchachos Por estar aquí También gracias A Juan Pablo Llano A Carla Luna Y sobre todo A ustedes, público Muchas gracias Nos vemos en la próxima ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!